El gobernador Silvano Aureoles dio instrucciones a la Dirección de Tránsito, así como a la Comisión Coordinadora del Transporte, estar atentas para impedir que se cometan abusos contra la población en los costos del servicio de taxi ante el escaseo de gasolina. Luego de comentar que pedirá al Gobierno de México una explicación de por qué siete estados del centro del país tienen el problema de desabasto, Aureoles Conejo aseguró que no permitirá abusos contra la población. Lamentó que el problema está generando afectación en actividades productivas, además de zozobra entre la ciudadanía, por lo que insistió a Petróleos Mexicanos que restablezca el servicio a la brevedad. Desde hace 12 días, Michoacán padece de desabasto en las principales ciudades y hasta este lunes el 85% de las gasolineras no tienen combustible. Yasmín Ferreira, Respuesta.